Gracias por seguir con nosotros aquí en este programa Los Expertos con Ricardo Valdés. Ustedes pueden ver este programa también por internet, el contenido de esta entrevista en losexpertos.com. El día de hoy nos encontramos con Gerardo, un gran amigo, Gerardo Higginson. Él es asesor ejecutivo del alcalde de la ciudad de Phoenix, quien el día de hoy nos visita para tratar temas de interés para la comunidad de la ciudad de Phoenix. Gerardo, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos tus televidentes. El alcalde nos va a visitar pronto en este programa para que pueda responder a todas tus preguntas e inquietudes también. Es una buena noticia que el alcalde se tome un poco de tiempo para conversar con la comunidad hispana, que por cierto representa el 30% de la comunidad aquí en Arizona. Pero vamos de frente al punto. La comunidad ha visto estos últimos años el crecimiento de la ciudad. Nuevos hoteles, nuevos proyectos, nuevos restaurantes, nuevos edificios de la Universidad de Arizona y Arizona State University. ¿Cómo el alcalde puede llevar adelante estos grandes proyectos con la crisis económica que sufre en estos momentos el país? Bueno, hay diferentes presupuestos que se utilizan para la edificación y construcción de infraestructura y edificios en la ciudad de Phoenix. Ciertamente algunos proyectos van a tener que parar, pero por eso es que el alcalde está ahorita tratando de encontrar dinero de diferentes maneras. Por ejemplo, el alcalde está tratando de que se nos dé a la ciudad de Phoenix un préstamo de los 700 millones de dólares que el gobierno federal está dando a diferentes compañías. En vez de que la inversión sea en compañías privadas, el alcalde cree, junto con otros dos alcaldes de los Estados Unidos, de que este dinero debería ser invertido en tipo préstamo a las diferentes entidades gubernamentales para que continúen con estos proyectos. Sabemos que el alcalde ha anunciado que debido a esta crisis ha anunciado un recorte del presupuesto, aproximadamente 250 millones de dólares. Nuestra preocupación es si este recorte va a afectar a algunos servicios básicos como seguridad, educación. Fundamente el tema de la seguridad, sabemos el indio y crecimiento del crimen, y en consecuencia, ¿crees que esta reducción va de alguna manera a afectar la seguridad ciudadana? No, ciertamente la prioridad es la seguridad pública, esa es la meta principal. Ahora, a nivel de empleos, lamentablemente se van a eliminar de 1.000 a 1.200 empleos, no personas. Muchos de los empleos están abiertos, entonces estos puestos se van a cancelar de manera indefinida hasta que la situación mejore. Desafortunadamente algunos servicios van a ser impactados, pero no en lo que es seguridad pública. Esa es una buena noticia. Tengo entendido que estos proyectos que están implementándose en la ciudad van a generar en los próximos dos años un nivel de incremento de puestos de trabajo también, como una manera de compensar la pérdida por la crisis económica. ¿Aproximadamente cuántos nuevos puestos de trabajo creen ustedes que van a traer estos proyectos que están haciendo en la ciudad? Bueno, existen diferentes proyectos. Específicamente te puedo hablar de los proyectos relacionados con el aeropuerto que van a crear aproximadamente 25.000 empleos en los próximos años si se sigue con el cobro e impuesto a los pasajeros o transeúntes en el aeropuerto, por ejemplo. Tengo información de que estos proyectos que se están llevando a cabo van a incrementar en los próximos dos años el total de los proyectos 73.000 nuevos puestos de trabajo. Y eso es una buena noticia en un momento en el cual en el sector de construcción, por ejemplo, se está perdiendo puestos de trabajo. Otro tema que me gustaría tocar es el gran apoyo que ha recibido la gobernadora, o perdón, el alcalde de la ciudad, Phil Gordon, del despacho de la gobernadora. Tenemos entendido que la gobernadora pudo aprobar un proyecto de ley que daba como medio billón de dólares en beneficio de la ciudad para construir un nuevo proyecto regional. Cuéntanos acerca de eso. Bueno, ciertamente, no solo la gobernadora, también hay otros políticos y congresistas que han podido ayudar a la ciudad de Phoenix para que muchos de estos proyectos se cumplan, se lleven a cabo, y también de que la reducción en cuanto al dinero que recibimos de estas entidades no sea lo peor. Entre muchos de los proyectos que tenemos es el Tren Ligero, por ejemplo, el cual va a estar abriendo en diciembre 27 las puertas o los rieles para toda la ciudad. Ese es un gran proyecto que estamos nosotros esperando con mucha expectativa. Ha sido, digamos, construido dentro del tiempo, dentro del presupuesto, y esto seguro que va a beneficiar el sistema de rieles aquí en la ciudad de Phoenix. Tu opinión personal, yo sé que tú eres un vocero de la alcaldía de la ciudad, pero tu opinión personal, ¿cómo crees que va a afectar al estado de Arizona en el caso de que nuestra gobernadora asuma el puesto de jefa del Departamento de Seguridad Nacional? Bueno, mi opinión personal, en caso de que la gobernadora aceptara este puesto, yo creo que es bueno, porque pondría a Arizona en un ámbito nacional, creo que llamaría bastante la atención, aparte de que ella ya conoce el estado, conoce la frontera. Así que yo creo que sería algo positivo. Ahora, para nosotros, que estamos acá, yo creo que afectaría un poco a nivel local que la parte de la política va a estar, podríamos decir, bajo las manos del Partido Republicano. Así que muchas veces cuando hemos visto iniciativas de los políticos republicanos en la Casa de Diputados o legisladores, ha sido vetada muchas de estas iniciativas por la gobernadora, que es demócrata. Entonces, creo que no va a haber un balance, pero igualito, los retos son importantes. La gobernadora ha vetado casi 150 proyectos de leyes, muchos de ellos anti-inmigrantes, aunque ha apoyado la presencia de la Guardia Nacional en la frontera con México por un tema de seguridad nacional. El alcalde de la ciudad de Phoenix también ha tenido un mensaje nacional sobre la necesidad de una reforma migratoria. ¿Crees que el alcalde va a continuar con esa tarea? Así es, y él ha sido nombrado presidente de la Comisión para una Reforma Migratoria de la Asociación Nacional de Alcaldes de los Estados Unidos. Un puesto elegido bastante importante, el cual va a tener, va a ser, se convierte en el líder como organización para recomendar una reforma migratoria, para retomar este tema tan importante en el Congreso y para recomendarle al nuevo presidente de los Estados Unidos sobre la importancia y qué se debería de hacer en este tema. En realidad, el alcalde ha hecho, incluso ha llamado la atención nacional de los medios desde Washington, de mirar a Arizona por la actuación que venía haciendo el Chery Farpallo, que es una serie de redadas y arrestos que se dieron a raíz de, digamos, la campaña electoral para su reelección. Y de seguro él va a continuar haciendo esa tarea de arrestos. ¿El alcalde continuará esa llamada de atención a los medios para que vengan aquí y informen al país sobre los, digamos, las medidas que toma el Chery Farpallo? Así es, pero no solamente contra el alguacil, sino en contra de cualquier persona o político que está violando a los derechos civiles de las personas. De acuerdo al alcalde, el alguacil está violando a los derechos civiles de las personas, sobre todo de la comunidad hispana. Entonces, es por eso que ha tomado esta decisión tan importante de denunciarlo ante el FBI, por ejemplo, a nivel federal. Y sí, va a continuar con esa lucha para que no se violen los derechos civiles. En realidad es una lucha que a nivel local no se está dando porque el Departamento de Derechos Civiles de la Procuraduría del Condado, del abogado del Condado, Andrew Thomas, tiene un departamento para poder, digamos, procesar aquellos oficiales que están violando los derechos humanos, pero no hemos visto casos de oficiales del Condado que estén procesados por violación de derechos civiles. Y en consecuencia, para la comunidad hay mucha expectativa que el alcalde a nivel nacional invite al FBI, a los organismos federales, para que pueda observar el respeto a los derechos civiles de las comunidades inmigrantes. Yo creo que el alcalde se ha ganado sin nuestro respeto y esperemos que siga en ese trabajo, ¿no? Así es. Y la jurisdicción del alguacil es el gobierno federal. Por eso es que la queja se hizo directamente con el FBI. No es a nivel municipal o a nivel alcalde o condado o a nivel de la gobernadora que pueda parar este comportamiento del alguacil. Continuaremos con esta conversación con unos breves mensajes. Gracias.